En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto Domingo de Viento, nuestro ciclo B. Tomado el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concibirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Híjero el Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y está en su sexto mes. Y la llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, He aquí la escada del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel se retiró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese evangelio nos hace recordar nueve meses atrás, 24 de marzo, la Anunciación. Y también nos hemos preparado durante estos nueve días de la novena de Navidad. Y cada día nos está recordando un mes de embarazo. Cuarto domingo de aviento. Nuestro cuarto sitio. Una de las grandes preguntas que queda. Estamos aceptando la voluntad de Dios en este plan de salvación. Y una vez más, estamos permitiendo que Jesús nazca en nuestra vida. Una vez más, decirle sí a la vida. Decirle sí, renuevo mi compromiso como cristiano. Deseo que Jesús nazca en mi vida, en mis familiares bendiciones.